Y esto pasa ahora en C5N, información internacional de la mano de Gabriel Michi. Gabriel. Bueno, sin duda un tema que estaba preocupando muchísimo es este rebrote que se está dando en Europa, particularmente en España, donde según la Secretaría de Sanidad se han registrado 7000 nuevos casos, 2400 de los cuales ocurrieron en las últimas 24 horas, ¿no? El fin de semana, entre el viernes y el lunes, hubo 19.000 registros nuevos de casos de coronavirus. Algunos tienen que ver con ciertos retrasos en este cómputo, pero son números realmente muy elevados y, en definitiva, casi 100 fallecidos en una semana, lo que demuestra, en definitiva, la intensidad que está teniendo este rebrote de coronavirus. Entonces, ahí en España hay una enorme discusión con respecto al tema de cómo tiene que ser el regreso a las aulas. Mucha presión para que ese regreso a las aulas se dé, pero en definitiva, las condiciones hoy no son las propicias. Hoy el gobierno central de España le dijo a las autonomías que le informen si ellos consideran que sea necesario decretar el estado de alarma en las distintas lugares en forma individual. ¿Para qué? Para justamente tener los instrumentos necesarios para garantizar que no se siga contagiando de esta manera, siendo España hoy el país de Europa con más rebrote. Bueno, preocupante, ¿eh? La situación en España nos muestra un poco el camino. Lamentablemente, digo, que le sigue a la Argentina. Así que vamos a seguir sobre este tema. Gracias, Gabriel. De nada. De nada.